Por favor, relájense entre la ovación y el guapo. Dicemos, madre mía, cuánta necesidad la gente está pasando. La pandemia nos está pasando facturas. Buenas noches, quiero empezar mandando un saludo a los amigos y amigas de Valencia que se han quedado por segundo año consecutivo sin fallas. Y lo más fuerte de todo, ¿te puedes creer que hay otras comunidades autónomas además de Madrid? Una cosa que no me acordaba, oye, que no me acordaba. Y empecé a ver el mapa de España y digo, oh my goodness, my goodness. Bueno, estos días no lo parece, pero sí, incluso comunidades donde las medidas protocolarias de sanidad son más exigentes que aquí. Te peta la cabeza, un bar cerrado a las 10, ¿te puedes creer eso? Y los franceses, que es que sí. Bueno, aunque los valencianos siempre encuentran la manera de seguir la fiesta, lo llevan en la sangre y la imaginación siempre está ahí a flor de piel. Vamos a ver unas imágenes de Valencia. Mira, ahí lo tienes. Una virgen pasando. ¿Lo ves bien o no? En un camión. ¿Vale? Perfecto. Y con su musiquita y todo. No está mal pensado. Además, con eso puedes ir por el carril Bao. A nosotros nos ha recordado a este otro camión. Una idea parecida. Ahí tienes este. Es el de la Campos Móvil, ¿no? Claro, que aquí no hay duda de quién es la virgen, ¿no? Por otro lado. Bien. No, hombre, te digo bien. Que tú digas, veo pasar la Campos, me pongo a orar. Bueno, eso ya es una opción muy personal, pero tampoco es recomendable. El caso es que como no se puede hacer la procesión tradicional, pues la trasladan así. Falta la megafonía. ¿Tú te imaginas, pirata, cómo sería? Ahí está. Ha llegado la virgen a su localidad. Milagros, oraciones y dos por uno en tapizado de sillones. Yo lo veo. Gracias, pirata. Yo lo veo. Bien. Bueno. Hoy ha habido consejo de ministros. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han visto por primera vez desde que ayer Pablo anunciara que se va a las elecciones de Madrid a salvar a la izquierda española. Todavía lleva el moño, pero cuando empiece la campaña va a hacer ra, 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 ra. Ta, 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 ta. A cámara lenta. La, 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 la. Soy la izquierda verdadera. Lo que pasa es que todavía le quedan tres semanas en el gobierno. Ay, amigo, te has despedido tres semanas antes. Eso va a pasar como cuando te despides de alguien por la calle y luego resulta que los dos vais en la misma dirección. Eso se llama incomodidad. Que dices, bueno, macho, pues me alegro de verte, eh. Venga, a ver si nos llamamos. Venga, ahí te vas. Y él al lado. Uy, que vamos por la misma dirección. Y dices, ya ha agotado todos los temas. ¿Qué le digo ahora? Bueno, por otro lado, Pablo ha querido conquistar a más Madrid para ir juntos. Su estrategia pasa por volver al pasado para arreglar el futuro. En su cabeza se había montado esta peli. Estoy convencido, ¿no? Ahí está. Back to the future. El resumen de su movimiento. Sin embargo... Pero más Madrid no está por la labor. Ha dicho, me dejaste una vez, no dos. Y van a ir por separado. Lo que te digo, la izquierda dividida. Un sorpresón, ¿sabes? Eso nos ha pillado todos por sorpresa. ¿Cómo? ¿La izquierda son varias izquierdas? ¿Qué me estás contando? Yo, y no será que Pablo no lo ha intentado, porque así lo titulaba en El País esta mañana. Ponían, cinco días para la difícil alianza de Íñigo Rejón y Pablo Iglesias en Madrid. Vamos a ver la foto con que la ilustran. Dice... ¿Ves? Espera, espera. Mira a Errejón. Fíjate. Errejón qué carita pone, ¿no? Pablo le está diciendo como un niño. Mira, una candidatura conjuntita. Y Errejón en plan... Ya te dejan tener móvil, le ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, un vídeo de Transformers. Ah, y no es Echenique. Chiste de Echenique. Chiste de Errejón. Y si le añades que Errejón y Pablo parecen amigos, pero van a acabar peleados, como marca la tradición española, marca España. Tres de tres. Tres. Jackpot. Muchas gracias. Si consigues estos tres chistes, un mes gratis de Movistar. Plas. Plas. Total, que Pablo ya no sabe qué hacer para convencer a Errejón. Nosotros tenemos una estrategia que a lo mejor podría funcionar. Es algo que el que sea padre conocerá, aunque luego no sabes muy bien aplicarla, pero lo llaman la psicología inversa. ¿Sabe? Os suena, ¿no? Mira, por ejemplo, algo así. Aquí. Caminando. Aquí. No. Aquí. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Bueno, no, vamos. Ahí está. Lo ha pillado. No es fácil ponerlo en práctica, pero bueno. En fin, dicen que la política es el arte de lo posible. Con que sea posible que recuerden que estamos en medio de una pandemia y una crisis brutal, a mí ya me valdría, a mí ya me valdría, pero oye, si ellos se divierten con esto, pues vamos a ver a dónde llega este perengenal. Y ya para terminar, hace apenas dos meses, sabéis que llegaron las vacunas, las deseadas vacunas, y ya hemos leído esta mañana esta noticia. Dice, China aprueba la vacuna low cost, toma, en dos meses ya hay vacuna barata. ¿Qué te digo? ¿Qué? Estamos a cuatro días, pero te lo digo de verdad, de que llegue tu cuñado y te diga, ¿cuánto te han cobrado por la vacuna? Y tú esto, ¡pum!, yo te lo saco por la mitad. Eso va a pasar. Antes de lo que creemos, vacunas low cost, en breve van a salir las marcas blancas, como la Pifier o la AstraZeneca. Para los negacionistas, ¿no? No. Bien. Y ojo, porque también ha aparecido este titular, este empieza a molar más. La vacuna rusa Sputnik se producirá en Galicia. Oh, mamiña. Van a ser vacunas del padrón, unas te inmunizan... Dicen que se podrían fabricar en un pueblo llamado Oporriño, esto es verdad, ¿eh? Oporriño, pero ¿qué puede ir mal? Que empiecen ya, ¿no? Que el público se va. Aunque se ve que el trato todavía no está cerrado, ya sabes que negociar con un gallego, joder, pues no, lleva tu tiempo, lleva tu... Un ruso y un gallego. Esto es un chiste, ¿eh? Imagínate esa conversación entre Putin y Abel Caballero, la alcalde de Vigo, ¿sabes? Que le ha dicho, sí, pero nosotros queremos nueve millones de jeringuillas con leds en la punta. ¿Me puede hacer usted, señor ruso, una jeringuilla con leds como una espada Jedi, ¿eh? Y que ponga, recuerdo de Vigo. Y el ruso. Está contando. Va. Galicia. Galicia, por otra parte, bromas aparte, está intentando acercar posiciones con Rusia para poder producir las vacunas. Yo no sé, claro, tenemos un gallego de pro en el programa. ¿Tú tienes alguna propuesta, no, Boa? Joder, qué susto. Yo estoy poniendo todo de mi parte. Sí, ¿eh? Sí. ¿Pero qué estás poniendo? ¿Presionando fuerte? No sé, ¿qué estás haciendo? No, pero yo tengo una propuesta muy buena, ¿eh? ¿Qué propuesta? Yo propongo cambiar el himno de Galicia y hacer uno que una cultura. Espera un momento. Sí. Chicos, vamos allá. Galicia, 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 Galicia. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pablo, uno tiene que ser consciente de la edad que tiene. Venga, venga, vamos. Bienvenidos a Les Motives. En Cero, de Movistar Plus. Gracias por ver el video.